¡Suscríbete al canal! Los cabrones que juegan por estar de apestosos y subir sus clips a TikTok ¡Pinche gente miserable! Y el día de hoy vamos a hablar de estos últimos Porque han tenido una evolución muy cabrona Y hoy vamos a hablar de los Trikarts antes y después Primero vamos a hablar de las skins Porque hay varias categorías hablando de los Trikarts ¿Y antes cómo era, tío Pato? Pues bueno, antes tu Trikarts favorito usaba la skin Que se le hinchaban los huevos a su streamer de preferencia Así es, si algún día despertaban y abrían el stream de Monga Y veían que tenía a la luchadora Decían, ah, qué pedo, esta es la nueva mejor skin del mundo No mames, me gustó un chingo Yo antes cuando salió dijera que era una puta mierda Pero ahora como la usa Mongar No mames, es la mejor skin Me la voy a comprar Así soy un pendejo Así era antes, hermano No mames, escribe, trae la skin de buga, güey Trae la skin de buga, güey Vámonos, 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 güey Trae la skin de buga, trae la skin de buga No mames, hasta estoy choqueando todo, güey Ya me puse nervioso No mames, trae la skin de buga, güey Córrele, córrele, güey Aguas, 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 aguas Güey, qué estoy haciendo, güey No mames, ya me dio miedo, güey Trae la skin de buga y su dúo Trae la de Mongar, güey No, no mames, vámonos, vámonos a la verga de aquí, güey Pero hoy, en estos días Ha surgido una mamada Pero una señora mamada con M mayúsculas Y ya nada más le falta el bigote ¿Por qué? Porque ahora la gente usa skins específicas Con picos específicos Con camuflajes específicos Porque no da delay Esa perra mamada, qué Así es, hay muchos videos en internet Donde te van a decir Ah, usa esta skin Porque si tienes 900 FPS Como yo que tengo una 3090 Un Intel de última generación Y 128 GB de RAM Te sube de 900 FPS a 1050 Entonces vale un chingo la pena, cabrón No mames, está increíble Y entonces ya ves a todos Con la manic Con el pico de palo de golf Y sin camuflaje O incluso sin camuflaje Sin skin Y sin pico Y dices ¿Qué es esa mamada, hermano? ¿De verdad servirá para el delay? No, bótate la verga ¿De verdad quitará El sentimiento De que vas lento? ¡Son mamadas! No lo sé Pero es una perra mamada Tal vez sí funcione Pero eso no le quita el hecho De que es una perra mamada ¿Qué situaciones caninas son esas? Rocheamos, rocheamos, rocheamos No mames Eskrily Eskrily, güey Trae skin con poco de delay Trae skin No mames No trae pico No trae pico Ni camuflaje Güey Pompat 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 No mames Ese güey se vio el video del espectacular Para no tener delay Vámonos, güey Nos va a partir la madre, güey Ese güey va a editar bien rápido Y sin delay Correle, güey Ahora vamos a hablar de las frases, hermanos El vocabulario de la gente Que juega a esta cosa Vaya que ha evolucionado Ahora es todo un diccionario Es algo bastante complejo Pero antes Esas mamadas no se usaban Antes solo decíamos Caramelito Pro Lo maté Le pegué 50 A huevo Y ahora no Ahora los caramelitos son Gente tiesa Gente que debería de regresarse a jugar en Brasil Un chingo de frases que están dentro de un diccionario Y también hay que aclarar que antes Tú ibas a una partida Ibas jugando Y no había necesidad De narrar Cada puta acción que hacías Y ahora En todas las partidas Tu compañero te tiene que narrar Así A pie de la letra ¿Qué es lo que estás haciendo? No sé para qué No sé para qué O unos dirán Ah pato Es que son callouts Es para que tu equipo sepa lo que estás haciendo Sí cabrón Pero también Algunos exageran Y vaya que lo llevan bastante lejos Subo Hago 90 grados Hago otro 90 grados Hago otro 90 grados Estoy subiendo como pendejo Estoy editando como idiota Ni siquiera sé dónde están Pero estoy editando Doble edit Así Edit course Edit course Restablezco Doble edit Ok lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Le pegué 100 Así 50 Uno de vida Así le pegué Están craquedísimos los dos Boxeo Boxeo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Muerto 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 Aquí está el otro Crackeo Muerto 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 Respiro 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 Sigo respirando Ahora vamos a hablar De los bailes Y aquí no nos vamos a extender mucho Porque antes Los bailes tóxicos Los bailes tryhards Entre comillas La risa de burro Y toma la L Y todas sus variantes extras Lo tengo aquí Mongral classic Crackeado Crackeado Es caramelito Muerto 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 Hazle la risa Hazle la risa No Eres el mejor Skrili Está bien pendejo Este cabrón A huevo Así es Eso era todo Lo que se usaba Ahora Solo se usa Uno Pero es la mejor cosa Que ha existido Hermanos Les presento El buga Cogelón La nueva cosa Más chingona Que se ha inventado Por favor no me banen No me desmoneticen Es un chiste Por favor No me maten Lo tengo aquí Skrili Lo tengo aquí Lo tengo aquí Lo tengo aquí Aquí lo tengo boxeado Crackeado Muerto 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 Le voy a hacer la risa No 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 Skrili No le hagas la risa Yo te tengo algo mejor Te pones aquí A huevo Puro pinche buga Cogelón Ahora vamos a hablar Del contenido Que genera esta gente Porque hay gente Que nada más Se dedica a jugar A echarle ganas A mejorar Dentro del juego Pero hay algunos hermanazos Que les gusta Crear contenido Que les gusta Decirle al mundo Vean Como he practicado Y he mejorado Y algunos Eran videos muy pendejos Pero También han evolucionado Porque Antes Los videos Eran así como de Heretics Yo Soy el jugador Que va a representar A San Juan De Teques Y bueno Este es mi video Y así se presentaban Hola Gref Que pedo Quiero que veas Mis mecánicas Y pues era un video De 5 minutos Donde editaban Todos tiesos Todos culeros En la Nintendo Switch Pero intentaban Entrar a un clan Entonces antes Eran montajes de mierda Literalmente Sacaban una canción Una canción de trap Se hacía popular Y al día siguiente Ya había como 700 montajes Con el título de la canción Por ejemplo Ramson A Fortnite Montaje 60 FPS Soy el jugador De control Que necesitas conocer Ni su puta madre Te necesitaba conocer Pero bueno Estos eran los títulos Que eran populares Pero ahora Han evolucionado A Tik Tok Y ahora Esos cabrones Que hacían esos videos De Retic Yo de quiero entrar A el grupo De San Juan De los Lagos Fortnite XD Han evolucionado Han evolucionado A llegar a Tik Tok Y hacer un video Donde sacan unas jugadas Muy de mierda Y se ponen A hablar Así como si te estuvieran Contando un secreto Y te dicen Hola Y cuando gane un millón De dólares Así diga Ah Esa es su O de sí Sí me va a regalar Una casa Y un yate A huevo A huevo Así me hice millonario Guardé el Tik Tok De mi compa Y luego ganó World Cup Y me llevó De viaje Gente miserable Que existe Ahora vamos a hablar De los nombres hermanos Porque sí Yo sé que no me creen Pero hasta eso Ha evolucionado ¿Por qué? Antes Medio mundo Que se creía bueno Se ponía TTV En el nombre Y eran tan imbéciles Que a lo mejor Ni tenían canal de Twitch Pero aún así Se ponían TTV En el nombre Y luego Eso era un arma De doble filo Porque tú te metías Al stream Cuando lo matabas Y entonces Te los clipeabas Y se emputaban Y te decían Ah pinche suertudo De mierda Te cagaste Si no hubiera Parpadeado en ese momento Te hubiera cogido Hermano ¿Para qué te pones El TTV en el nombre Si te vas a arder Cuando yo te mate Y te vaya a ver Pinche payasito Es más Mira te hago así Clonk clonk En tu nariz de payaso Pero bueno Ellos han evolucionado Y ahora Es on TikTok Se pone en su TikTok Allí en el nombre Pones así TSM Raúl Raúl Fernando López 25 Y on TikTok También su Instagram Su Twitter Todas sus perras Redes sociales Su Curve Su acta de nacimiento Todo eso lo ponen En sus nombres Y obviamente También se ponen El nombre De su clan Favorito También Se ha puesto Bastante popular Ponerte un pinche Nombre chino De mierda O también La gente Que intenta Tener un nombre OG Y se ponen Un símbolo Lo raro Que al final Vieron en un TikTok Si te pones Este símbolo No se ve Que tu nombre Es pirata Y entonces Le sale mal El truco Y ves al nombre De tu compita Así de Fernando Y la O Así como 20 cuadras A la chingada Después Porque le salió mal El truco Estos son los nuevos Nombres de Fortnite Ahora vamos a hablar De los clanes Hermanos Los extintos clanes Hace muchísimo tiempo Existían clanes De verdad Había de verdad Equipos Con los mejores jugadores De control Los mejores de teclados Y de verdad Había gente bastante buena Que se daba a conocer A base de los clanes Y se daban a conocer Porque topeaban En las tablas Porque en los torneos Que ellos organizaban Privados La gente Jugaba Ganaba Y se daba a conocer Y entonces Era toda una catapulta Luego llegaron Los equipos profesionales Y los clanes Se extinguieron Dejaron de existir Antes Había clanes De mierda Igual piteros En los cuales Te hacían pruebas No había que topear No había que demostrar Que era bueno Lo único que necesitabas Para entrar Era vencer La liga Pokémon Literalmente Funcionaba igual A la liga Pokémon Peleabas Contra varios entrenadores Que en ese caso Eran los niños pendejos Que eran dueños del clan Les tenías que ganar En un 1v1 Y si ganabas Pues ya Estabas dentro del clan Y era un clan chiquito Que tal vez no servía Para nada Nadie se hacía famoso Pero bueno Existían Al día de hoy Todavía existen Son muy pocos Ya no se ven tanto Solo que ahora Las pruebas Es irte corriendo Editar cuatro paredes Luego le disparas Al cabrón Que está parado A 5 metros Y ya Entonces El cabrón Que es dueño Del clan Te dice Edición Cuatro Puntería Tres Me disparó Con una aka Que tiene 20 años De bloom Y me falló todo No porque el guay Sea malo Pero bueno A mí me vale madre Para mí es una mierda Puntería Tres Construcción Sabe hacer 90 grados Diez Y ahora Estos son los clanes De mierda Que hay por allá afuera Y pues nada hermanos Espero que les haya encantado Este video Les aclaro Que todo esto es comedia De verdad Si ustedes hacen todo esto Está más que bien Simplemente Quería echar la risita Si se sintieron identificados No pasa absolutamente nada Vivo Y dejo que los demás vivan Solamente es como una forma de parodia En lugar de eso Ríanse Mándale el video a tu clan Y diría No mames Si somos Pero que cagado No Aún así Echenle ganas Si ustedes quieren ser jugadores profesionales No les quito el sueño De verdad Es 100% Una parodia Apoyen a la gente Detrás del gorila soviético Ether en imagen Y drip en video Yo soy Pato Del gorila soviético Y nos vemos en el siguiente video Adiós Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!